Hola, buen día. Bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de Histología Animal. Hoy revisaremos cómo hacer la calibración digital de una retícula de ocular cuando no estás contando en ese momento con una reglilla de portaobjeto. Antes de comenzar, te voy a recordar que aquí mismo en el canal de Histología Animal tienes un vídeo de cómo hacer la calibración de una retícula de ocular cuando sí cuentas con una reglilla de portaobjeto y también sobre cómo hacer la calibración digital de una fotografía capturada a través de los oculares del microscopio cuando no cuentas ni con reglilla ni con la retícula de ocular. Para que si tienes alguna de estas condiciones, puedas resolver tus necesidades de calibración y obtener distancias aproximadas en micrómetros. Aquí hice un poco de trampita reciclando un poco alguna de las diapositivas de la calibración de retículas con reglilla de portaobjetos. En este caso estamos considerando que no tenemos la reglilla de portaobjetos, pero si es el primer vídeo que ves, te recuerdo que la retícula de ocular es una pieza de vidrio que va como en un accesorio circular que se coloca en la pieza del ocular de los oculares de los microscopios. Estas retículas vienen graduadas de manera lineal o vienen marcadas en cruces. Bueno, algunas otras formas que te voy a mostrar más adelante y también debes tomar en cuenta que el vidrio de la retícula de ocular debe instalarse desinstalando partes de las piezas del ocular propio del microscopio. Entonces es necesario desarmarlo y este procedimiento de desarmado va a ser algo complicado o complejo en algunos modelos de microscopios fotónicos dependiendo de la forma y de la complejidad de los lentes y de los prismas que tengan instalados en sus propios oculares. También debemos tener en cuenta que el ajuste del círculo de esta pieza de vidrio impresa donde está la retícula debe ser preciso y específicamente para el caso del procedimiento que te estoy mencionando aquí dentro de este vídeo. Hay que tratar de que cuando ya quede ajustado no se vean este tipo de mellas de muescas o de medias lunas que nos están interfiriendo un poco con la medida que vamos a utilizar de referencia para hacer la calibración. Entonces si es la primera vez que lo haces prepárate muy bien mantén todas las instrucciones hazles una superficie horizontal donde no vayan a tener problemas de que se caigan los componentes de que esté libre de polvo que tengas guantes para no manchar las piezas de vidrio y que todo quede muy bien ajustado para que cuando vuelvas a colocar esta retícula en el microscopio en el microscopio en el ocular y el ocular en el microscopio todo quede bien ajustado y trates de evitar este tipo de pequeñas imperfecciones. Sin embargo voy a contar con fotografías de este estilo como la que te muestro aquí en la figura de la derecha para realizar este ejemplo. Las retículas como te digo se van a ver ya que está instalada en el ocular con diferentes estilos de impresión. En este caso esta que estoy utilizando como ejemplo viene en forma de cruz graduada del 0 al 100 tanto en horizontal como en vertical. También las vas a encontrar como líneas rectas como cuadrantes que dividen porciones del microscopio como celdas numeradas, celdas sin numerar o distintos tipos de cuadrante como el de la izquierda. Aquí vamos a tener diferentes modelos. El modelo que vas a utilizar para tu microscopio pues es el que mejor se ajusta para las necesidades de captura de medidas que necesites. Y como te he mencionado desde el principio de este vídeo estamos tomando en cuenta que tienes instalada una retícula de ocular pero que no cuentas con una reglilla de puerto objeto para poder calibrar directamente en micrómetros como debe ser el procedimiento. Si sí cuentas con una reglilla de puerto objeto te recomiendo que vayas al vídeo donde explico ese procedimiento de manera directa. Dado que no vamos a contar con una reglilla de puerto objetos la referencia de calibración que vamos a tomar para calibrar las unidades de la artícula va a ser la amplitud de campo. El protocolo para hacer una calibración de una retícula ocular con amplitud de campo requiere que tengamos un programa de procesamiento digital de imágenes como es ImageJ que es el que te voy a mostrar en este vídeo. Debemos de contar con un microscopio fotónico con una retícula ocular instalada que se vea de esta manera. Es muy importante que debemos de tener oculares donde se conozca el número de campo que sea correcto para ese modelo de ocular con ese microscopio. Si no sabes cuál es el número de campo ahora mismo te lo voy a mostrar en las diapositivas siguientes. También debemos de contar con una imagen nítida del campo del microscopio que se vea a través del ocular que tenga instalada la retícula como esta foto de aquí a la derecha. Que la fotografía esté bien enfocada tanto con el tejido que quieres medir. Bueno incluso no se necesita que esté el tejido pero que esté el tejido que quieres medir que esté muy bien enfocada con tu cámara digital. La retícula que se vea muy bien y que también tenga los bordes bien definidos y enfocados del círculo del ocular. Porque esto es lo que nos va a permitir calcular la amplitud del campo del microscopio. Es preferente que no se tengan este tipo de mellas ni de muescas pero en caso de presentarse vamos a considerar las distancias para calibrar. En el sentido contrario donde se encuentren justamente estas melladuras de desajuste de la retícula. Pero lo mejor, lo óptimo es que no estén incluidas. El proceso de calibración como te he explicado en el resto de casos lo debemos de hacer de manera independiente para cada objetivo del microscopio. Yo en este caso te voy a mostrar un ejemplo de calibración para objetivos de 40x de aumento. Y te recuerdo que el procedimiento de calibración que vamos a hacer es única para este microscopio con este ocular, con esa retícula y con cada uno de los objetivos. Y no debe de intercambiarse los valores que vas a obtener de esta retícula para este microscopio con los valores de calibración que vayas a tener con otros microscopios que tengan otras retículas enfocadas o que muevas el ocular y lo coloques en un microscopio diferente. Obviamente los valores de calibración no van a ser los mismos, entonces vas a necesitar volver a hacer este procedimiento completo. Y desde luego cada uno de los objetivos pues debe calibrarse de manera distinta. Es un proceso muy sensible a desajustes en la ubicación de la retícula de ocular como ya te he estado comentando. Pero también es muy sensible a que la calibración y la estructura de la tubería de los prismas y de los lentes del microscopio ajusten al cálculo ideal de la amplitud de campo. La amplitud de campo en mi experiencia como te lo comento en el video de cómo hacer una calibración cuando no cuentas ni con retícula ni con reglilla de portaobjetos está basada en los cálculos teóricos de cuánto mide toda el área que estamos observando cuando vemos a través de uno de los oculares del microscopio. En mi experiencia como te comenté en este video el ajuste que da el campo de microscopio con un aumento con un objetivo de 10x en mi experiencia es casi perfecto al cálculo teórico. Sin embargo algunos de los demás objetivos del microscopio van a tener algunos pequeños desajustes que pueden llegar a ser alrededor del 5% del campo ideal cuando ya se están calibrando con reglillas de portaobjetos que están graduadas y con las que podemos obtener la graduación real del diámetro de la amplitud de campo. Entonces debes de tener en consideración que esta es una aproximación teórica si no tienes otra forma de hacer una calibración de la retícula de ocular haz este procedimiento no sale mal no es tan inexacto pero nos puede tener algunas pequeñas diferencias cuando lo estamos haciendo la calibración de la retícula con métodos más precisos. Pero aquí la filosofía es si no cuentas con otro medio hazlo de esta manera entonces tenemos nuestra fotografía de la retícula de ocular aquí desgraciadamente se ve una pequeña muesca vamos a fingir que no la estamos viendo o incluso sin fingir que no la estamos viendo vamos a considerar que esta pequeña muesca es apenas un pequeño defecto del enfoque del microscopio. Un caso real aquí tenemos la retícula bien enfocada se ve muy bien su calibración la zona es de calibración y bueno de fondo tenemos una muestra de sangre de aves también bien enfocada pues para que se vea que también es un caso real. También necesitamos la amplitud de campo la amplitud de campo el campo de visión es la distancia teórica que tiene el diámetro del círculo que nosotros estamos observando a través de un ocular del microscopio. El campo de visión o amplitud de campo está calculado a través del número de campo del ocular dividido entre la magnificación del objetivo del microscopio que usamos en cada momento. El número de campo del ocular está impreso en la parte frontal o en la parte lateral normalmente estamos teniendo oculares donde vienen estas marcas WF es campo amplio viene el poder de aumento del microscopio y además viene un número adicional. Este número adicional que usualmente va entre 18 y 22 24 milímetros es el número de campo. Por lo tanto para hacer el cálculo de este ejemplo vamos a tener que el campo de visión o amplitud de campo va a ser 18 milímetros dividido entre cada una de las magnificaciones de los objetivos de mi microscopio. Mi microscopio tiene objetivos de 4, de 10, de 40 y de 100x de poder de aumento entonces 18 milímetros entre 4 da 4.5 milímetros 18 entre 10 da 1.8 milímetros 18 entre 40 da 0.45 milímetros y 18 entre 100 da 0.18 milímetros que es lo que equivaldría el diámetro de visión del área que estoy enfocando a través del ocular para cada uno de los objetivos de manera teórica para cada uno de los objetivos de manera teórica. El ejemplo que vamos a hacer en este protocolo va a ser con un objetivo de 40 x de poder de aumento entonces nuestra amplitud de campo va a ser de 450 micras que es el equivalente a 0.45 milímetros si tus oculares no cuentan con el número de campo impreso y tampoco vienen en el manual del microscopio no puedes realizar esta calibración. Como ya te mencioné previamente cuando yo he hecho este ejercicio y he calculado la amplitud de campo teórica a través del número de campo con un objetivo de 10 x me ha salido un ajuste perfecto cuando lo comparo con una calibración a través de reglillas de portaobjetos sin embargo en algunos modelos de microscopio por la calidad de los lentes del objetivo o por el tipo de tubería y de prisma que tienen internos puedes encontrar algunas diferencias en mi experiencia hasta de 5% entre el equivalente de calibración de 10 x del objetivo de 10 x y los otros objetivos de visualización entonces tómatelo con las precauciones debidas pero pues es la medida la única medida que tenemos para calibrar cuando no hay otra forma ya sé que te lo repito mucho pero es importante tenerlo en cuenta porque luego a muchas personas se les pasa este dato y pueden llegar a tener medidas mal calibradas entonces para hacer este ejemplo lo que contamos fue con esta fotomicrografía de la retícula de ocular tomada a mano alzada a través de un teléfono celular de un teléfono móvil por el ocular que tenía instalada obviamente la retícula y estamos observándola con un objetivo de 40 x de poder de aumento recuerda que vamos a tratar de no tener estas muescas que tengamos una imagen con el contorno bien definido que se vea todo este círculo bien enfocado también aparte de que se ve bien enfocada la retícula y que necesitamos tener instalado un programa de análisis de imágenes como este es el caso de image j nosotros ya conocemos cuánto mide teóricamente este diámetro esta distancia que en este caso para el objetivo de 40 x son 450 micrómetros para poder calibrar image j necesitamos obtener primero la distancia en píxeles que mide este diámetro una vez que tenemos abierto el programa y tenemos abierta la imagen para calibrar seleccionamos la línea recta y vamos a dibujar líneas rectas que corran este diámetro y vamos a capturar la distancia en píxeles que estamos dibujando por esta línea en image j seleccionamos la línea recta hacemos clic recorremos toda la distancia hasta tener el diámetro que nosotros creemos que corre perfectamente por la fotomicrografía hacemos clic otra vez y presionamos la letra m en el teclado al presionar la letra m aparece una ventana adicional donde van capturando los resultados pero como no estamos completamente seguros especialmente en este caso donde tenemos esta pequeña muesca como no estamos completamente seguros de que la línea que estamos dibujando sea completamente central y correcta lo que hacemos es volver a dibujar otra línea capturar con la letra m e ir acumulando resultados de longitud te recuerdo que en este caso en este momento las longitudes están expresadas únicamente en píxeles de esta fotomicrografía pero yo lo que hago es dibujar varias veces varias líneas varias veces medir este diámetro aquí yo me fui hasta 20 medidas y de todas estas medidas de longitud en píxeles de el diámetro hipotético bueno del diámetro dibujado de este campo me da una media de 765.266 píxeles si te fijas si yo hubiera medido solamente una vez hubiera medido dos veces voy a tener distancias muy diferentes como aquí mira tengo 754 píxeles en una de las medidas pero en otras me voy hasta 768 píxeles yo lo que hago es dibujar líneas en vertical líneas en horizontal tratando de que todas las veces sean lo más exactas a mi idea de un diámetro que cruce exactamente por el centro de este campo de microscopio para evitar el error de hacerlo mal una primera vez o de hacerlo mal algunas pocas veces yo voy saco 20 medidas me voy a la columna de longitud veo todas estas distancias las promedio y como te digo ya obtengo una media de 765.266 píxeles para este caso del ejemplo con esta medida de 20 líneas de diámetros hipotéticos bien dibujados ya me siento un poco más cómodo que agarrar cualquiera de las distancias que me apareció como medida unitaria lo que hago posteriormente es en ImageJ me voy a el menú de analizar se despliega uno que dice establecer escala SetScale aparece una ventana adicional donde voy a colocar la distancia en píxeles que he calculado con mi promedio de 760.266 píxeles que corresponden a una distancia conocida en este caso la distancia conocida es la amplitud de campo teórica para un objetivo de 40x que son 450 micras el 1 se lo dejo como está le establezco la unidad de calibración que en este caso son los micrómetros no presiono global le doy ok y voy a tener mi imagen que se despliega ya en su ventanita donde sale con ImageJ calibrada en micras todas las medidas que voy a tomar de ahora en adelante ya van a estar en micras porque aquí me lo muestra justamente la imagen calibrada lo que hago posteriormente es volver a hacer un procedimiento muy parecido pero ahora en vez de medir el diámetro del campo lo que voy a hacer es medir cuántas micras equivalentes vale esta línea graduada de la reguililla del ocular entonces yo estoy viendo aquí del 0 al 100 siempre hazlo con la distancia máxima posible de la reguililla del ocular del 0 al 100 dibujo una línea una línea recta la termino de dibujar lo más centrada posible y presiono la letra M me aparece el menú de resultados pero ahora las longitudes ya no me van a aparecer numeradas en píxeles sino que me van a aparecer numeradas en micras bueno, graduadas en micras entonces igual como soy una persona muy conservadora y me gusta ir por la parte segura no voy a dibujar solamente una vez una línea para calibrar esta reguililla sino que voy a hacer varios dibujos desde este punto del 0 hasta este punto del 100 para juntar en este ejemplo hasta 20 medidas de distancia distintas donde voy a tener cálculos de cuántas micras equivalen 100 unidades de esta retícula de ocular igual como te comenté en el ejemplo anterior tengo medidas muy dispares desde 240 micras 245 micras hasta 237 creo que es el número más pequeño que veo por aquí para no tener la incertidumbre utilizar cualquiera de estas medidas individuales lo que hago es tomar una gran cantidad sacar una media aritmética la sumo las divido para tener el promedio que en este caso me da 241.704 micrómetros que equivalen a 100 unidades de la retícula de ocular para el objetivo de 40x con este microscopio utilizando la amplitud de campo como medida de referencia lo que voy a hacer ahora es dividir el promedio de la medida en micras que me daba la longitud máxima de la retícula que eran 241.704 micrómetros por el número de unidades de esta distancia que serían 100 unidades de la retícula y me va a quedar un valor de 2.41 micrómetros por unidad de la retícula para este objetivo de 40x entonces mi cálculo teórico me dice que entre esta línea y la siguiente línea de esta retícula hay 2.41 micrómetros ya teniendo este valor la siguiente vez que vayamos a necesitar tomar una medida con la retícula directamente sin necesidad de tomar una fotomicrografía y sin la necesidad de hacer una calibración por programa de análisis de imágenes en este caso ImageJ lo único que voy a hacer va a ser contar el número de líneas que está recorriendo una estructura en mi campo de microscopio y hacer la conversión del número de líneas por su equivalente en micras que en este caso habíamos dicho que eran 2.41 micras si en este caso esta esfera mide 11 unidades multiplico 11 por 2.41 y ya puedo tener un estimado del diámetro de esta estructura aquí es muy importante de recordar que esta calibración es válida solamente para el ocular del microscopio con la retícula y no es válido intercambiar los valores que estoy teniendo con otras retículas en otros oculares de otros microscopios solamente vale la calibración para el ocular donde está instalado este proceso de calibración también te recuerdo que debe de realizarse con cada objetivo del mismo microscopio de manera independiente porque los valores de la amplitud de campo van a ser distintos para cada uno de los objetivos te recomiendo que no se desmonte la retícula del ocular o que si se vuelve a montar hagas la captura de la imagen y el procedimiento de calibración por amplitud de campo una vez que la vayas a remontar otra vez y te enfatizo finalmente que calibrar con la amplitud de campo puede ser la única herramienta con la que cuentes cuando tengas un microscopio con retícula y no tengas otros medios de calibración como lo son la reglilla de portaobjetos y que a veces es la única herramienta con la que vas a contar a pesar de que tengan sus imprecisiones tanto sus imprecisiones físicas y mecánicas más bien físicas y ópticas que surgen a través de colocar el ente adicional de la retícula en el ocular y de las limitantes o imprecisiones teóricas del cálculo de la amplitud del campo de microscopio porque vamos a tener confianza de que el fabricante del microscopio que estamos utilizando respeta estas reglas de el número de campo de los oculares y que se va a mantener la visión teórica en cada uno de los diferentes objetivos pero pues viva latinoamérica a veces es lo único que tenemos y es con lo mejor que podemos trabajar a pesar de que te hago mucho énfasis con que puede haber imprecisiones las medidas que vas a obtener son muy aproximadas entonces si no tienes otra forma hazlo con confianza no pierdas mucho la fe y es lo mejor que hay ahora si ya tienes el equivalente de cuánto mide en micras esta distancia de la retícula de ocular puedes capturar imágenes digitales de estructuras de tejido donde aparezca el tejido bien enfocado y la retícula bien enfocada por lo menos una parte de la retícula bien enfocada y puedes utilizar el programa ImageJ para hacer cálculos de distancias un poquito más precisos ya con este programa de análisis digital de imágenes abres la imagen con la retícula y la estructura de tejido ya no necesitas que se vea todo el campo de microscopio compuesto le puedes dar un poquito más de zoom te vas a analizar medimos la distancia en pixeles que cubran estas 100 unidades de la retícula que en este caso medieron 996.005 pixeles presiono analizar me despliega el menú establecer escala me abre esta ventana independiente de setscale y pongo que 996.0045 pixeles equivale a una distancia calculada teórica que es la que habíamos calculado en las diapositivas anteriores de 241.704 micras que equivaldría estos estas 100 unidades le pongo la anotación de que ya estamos con unidades de micras no presiono global le doy ok y la imagen me aparece ya calibrada en micrómetros y puedo seleccionar línea recta para medir directamente con el image con el programa de análisis digital de imágenes y obtener longitudes ya en micras o incluso me facilita que puedo presionar cualquiera de las opciones de dibujo en este caso un polígono y puedo dibujar alrededor de la estructura del tejido un polígono para pedirle a MJ que me devuelva medidas de perímetro en micras o de micras cuadradas en caso de área esto ya lo puedes hacer con los demás tutoriales del uso de MJ según la herramienta que necesites pero puedes quedarte ya con la calibración únicamente de la retícula cuando estés trabajando con el microscopio sin fotomicrografías pero si ya has calibrado la retícula con este procedimiento puedes incluso capturar fotografías adicionales con estructuras de tejido y obtener medidas más complejas con ImageJ y lo que estamos haciendo aquí finalmente es combinar métodos teóricos ópticos con fotomicrografías procesadas por programas de análisis digital de imágenes para obtener la mejor aproximación cuando no tenemos otra forma de hacer una calibración y poder obtener una medida aproximada de estructuras microscópicas de tejido te recuerdo que también tienes en este canal la calibración de una retícula de ocular cuando si contamos con retícula de puerto objeto tenemos como calibrar únicamente con la amplitud de campo del ocular del microscopio sin tener ni la retícula de ocular ni la reglilla de puerto objeto yo con esto ya cerraría esta serie de cómo hacer calibraciones con diferentes condiciones cuando solamente contamos con fotomicrografías tomadas a través de los oculares del microscopio y así esto fue todo para este vídeo si quieres aprender más de este u otros contenidos deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios para recibir más contenido de histología animal suscríbanse a este canal y a cualquiera de nuestras cuentas en diferentes redes sociales donde se publica contenido original de nuestro trabajo así como nuestro curso en línea en google sites si quieres apoyarnos directamente tienes la facilidad de hacerlo a través de nuestra página en patreon o haciéndote miembro de este mismo canal continúen repasando estudiando otras fuentes y preparencia para lo que les muestra el microscopio nos vemos luego